Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, yo soy Roberto Sanz y en este vídeo os voy a contar la evaluación que he obtenido con un análisis bastante completo de todo lo que es el evento de Mundo Cripto de este año 2022. Para ello voy a seleccionar 16 criterios diferentes que lo vamos a ver ahora a continuación y lo principal de todo es tener muy claro este tipo de evaluación. Vamos a tener diferentes tipos de criterios con una clasificación dependiendo de esa escala de calificación, siendo 1 como nefasto y la máxima puntuación de 5 siendo como excelente. Este lo vais a ir viendo a medida que cada criterio junto con su comentario y la clasificación que le he otorgado a ese tipo de criterios. Aquí tenemos unos cuantos y si no queréis ver cuál es el resultado total pues tendréis que iros a la parte final del vídeo. No obstante aquí voy a ir comentando paso a paso con cada uno de estos criterios. El primero de ellos, el criterio principal, si fue exitoso el evento de Mundo Cripto. Pero bueno, depende también a quién le preguntes. He podido preguntar a decenas de personas y cada uno me dice algo diferente. Más bien se trata de una percepción de cada una ya que hubo gente online que tuvo en este caso fallos de audio que vio más contenido también que las personas presenciales. Hay mucho más contenido en el propio vídeo que hay en internet, en YouTube, que las personas que estuvimos de forma presencial. La gente en las gradas desde algunas partes también no se veía muy bien o se escuchaba también con eco y personas que en la zona de abajo, en la zona VIP, en la que el eco era más acentuado realmente no se consiguió el objetivo del evento de que los asistentes iban a percibir en él. El evento al fin y al cabo el objetivo realmente lo vamos a ver ahora a continuación. ¿Cuál habría sido el objetivo inicial, la creación de este evento y cuál fue finalmente el objetivo del evento después de toda esta transición mediática? Como segundo punto en este caso es lo que estábamos comentando. El inicial fue enseñar su metaverso, comentar su reestructuración empresarial en la forma de formar y sacar su token, pues no lo sabemos. En ese momento, en la parte final, ya vimos cuáles iban a ser las intenciones y finalmente se cambió yo creo que esa estrategia de sacar su token o por lo menos comentarlo mucho más no fue así en el evento. Eso nunca lo sabremos. Digan lo que digan, pues dependerá también de la confianza de cada uno y realmente, pues bueno, eso solamente lo sabrán el equipo de MundoCripto. Finalmente, lo que el objetivo real de MundoCripto fue enseñar su metaverso y comentar su reestructuración empresarial en la forma de formar, ¿no? Que es el hecho de, por uno, a través de su metaverso, pues hicieron diferentes tipos de acciones y van a crear como un tipo Udemy para que ellos crean la plataforma y que realmente después de esa misma plataforma lo que van a hacer realmente es que cualquier formador va a poder poner su curso ahí y al tener ese curso ahí cualquier usuario va a poder comprar ese curso. Dijeron precios oscilantes entre 50, 5.000 euros, 5.000 dólares. Todo dependerá también un poco del contenido y del profesorado que vaya a estar ahí. En el siguiente punto sería el momento del metaverso, ¿no? Todas estas, bueno, comentar que le he dado una clasificación de una a si el evento fue exitoso o no, evidentemente para mí no lo fue, yo creo, es mi opinión. El objetivo de MundoCripto, una calificación de un 3 porque realmente, pues bueno, no fue ese objetivo final que se inició al principio, pero que luego realmente en la parte final del evento, pues bueno, nos dejó también un poco un sabor un poco agridulce, ¿no? Realmente entre varios fallos y todo lo que nos iban a comentar de parte de MundoCripto que realmente no está acabado. Entonces, pues bueno, me dejó ahí ni bien ni mal, digámoslo ahí. El momento del metaverso. Bueno, pues para empezar no entramos en un metaverso, sino que eso fue un vídeo en YouTube que ha sido subido en formato de realidad virtual. Y bueno, pues para estar inmersos en esa realidad virtual como si estuviéramos en un metaverso. Pero en ningún momento estamos dentro de uno de ellos ya que somos espectadores. Realmente es un propio vídeo en YouTube en el cual sí tenemos esa interacción al movernos con las gafas. El poder está sumergidos dentro de esa realidad virtual, pero que en ningún momento nos hemos conectado a ninguna wallet, no hemos verificado nuestra identidad digital, no hemos creado nuestro propio avatar y no estamos dentro tampoco de ningún metaverso. Yo estaba esperando el momento de crearnos ese avatar, ¿no? Y entrar utilizando nuestra wallet para esa identificación digital gracias a la Web3. Una vez más, la letra pequeña te hace sentir incómodo, ¿no? Porque realmente nos iban a decir que íbamos a estar dentro de un metaverso, toqueteando, jugando, estando dentro de alguna manera. Realmente no fue así. Para personas nuevas, la experiencia puede ser positiva y única, porque nunca habrían vivido nada igual. A lo mejor en la parte circular del anillo exterior del Wisin, pues ya podrían haber visto, ¿no? Lo que es la realidad virtual. Pero bueno, en principio ya que sería su primera vez en un entorno así simulado, pues bueno, se quedarían con esas ganas a lo mejor de más, por lo menos nosotros los que ya hemos probado todo este tipo de tecnología. Para esto pues le he dado una calificación de un 1, porque realmente no es lo que ellos estaban contando, de que íbamos a estar dentro de un metaverso, 7.000 personas, 6.000, 6.500, 7.500, las personas que sean batiendo un récord en Guinness. Realmente pues no fue así. Y aparte de que luego la conexión pues no fue buena. Y por eso la calificación de un 1. En este caso, la satisfacción de los asistentes. Pues bueno, al ser un evento gratuito, amenizado con algunos espectáculos, fue más entretenido, pero no era el objetivo educacional y formativo profesional que tanto se esperaba y se estaba vendiendo, o por lo menos comunicando en los últimos días previos al evento. Después de tanta presión mediática en España, por parte de los medios tradicionales, gobiernos y prensa online. Si es verdad que decir que en este caso la satisfacción también depende de cada uno. Hay personas con más edad o menos edad, menos edad. También hay personas que están más metidos dentro de la tecnología y con esa primera experiencia ya para ellos es un punto demasiado cambiante en su vida que nunca la habían visto, nunca la habían tocado y puede ser un gran cambio. Pero realmente lo que nos estuvieron diciendo pues realmente no es lo que ha pasado. Lo que íbamos a estar dentro de un metaverso, íbamos a aprender muchísimo de formación, muchísimo contenido de valor y realmente no fue tanto como lo que se describió. Por eso, pues bueno, vamos a darle una puntuación media porque habrá personas que sí habrán salido contentas al ser iniciados y demás, pero las personas que estábamos ya más profesionales dentro de este sector pues no ha sido así. La parte de la organización del evento, pues en este caso le hemos dado una puntuación de 4 sobre 5, le he dado una puntuación de 4 sobre 5, ¿por qué motivo? Pues bueno, yo creo que esto, pues bueno, siempre tiene una letra pequeña en el mundo cripto en todas las acciones que hacen, tanto físicas como online, y que realmente falta algo, que no se están comunicando y que luego te cambia esa percepción. Y por eso es muy importante tener, sobre todo con la verdad por delante, de qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer. Si vamos a estar 7.000 personas dentro de un vídeo en YouTube, pues lo podrían haber comentado, porque no es estar dentro de un metaverso. Es importante saber en el caso de las entradas y el supuesto caso de que las personas no asistieron, qué pasaría con ese preabono. Finalmente han decidido devolverlo para todos los asistentes, hasta el último euro, hayan ido o no hayan ido al evento. Así que también punto a favor de parte de la organización, bravo por el mundo cripto, porque han actuado en consecuencia y muy bien. En cuanto a la organización de los invitados, se encargaba una agencia de marketing y verdaderamente son de las que mejor organizan los eventos. O sea, he estado en diferentes tipos de eventos, cripto y no cripto, y realmente la organización de 10. De entre todas las que he podido asistir, como he comentado, toda mi vida, o sea, no solamente del mundo cripto, están en una altura muy buena y así creo que todos lo hemos estado visto y viviendo. Quizá hubiera faltado algo más de información de los motivos de estar dos horas antes del comienzo, de verdad, en el Withing, ya que había personas que habían entrado a las 3 y media, habían entrado a las 4 de la tarde y luego esas personas que eran VIP, que por ejemplo estaban abajo, no sabían qué hacer durante esas dos horas, moviéndose, hablando con unos, hablando con otros, pero realmente no había empezado nada dentro del Withing hasta las 6 de la tarde. Con lo cual, bueno, un poquito mejor de comunicación con todos los invitados si hubiera estado mejor para saber en la ciencia cierta de qué es lo que estaba pasando. Solamente eso. Por eso le he dado una puntuación de 4. En el caso de la efectividad de los materiales del evento, vamos a recalcar que hay diferentes puntos y le he dado una puntuación de 3. En el caso de las gafas de realidad virtual, las VR, pues facilitadas por el equipo de Mundo Cripto, la verdad que son la leche y todas aquellas personas que no habían visto nunca unas de ellas. No me imagino todas las personas que van a estar, pues en este caso ahora en su casa, con las gafas, viendo un montón de vídeos o entrando en cualquier web que tenga realidad virtual y que le está dando uso a esas gafas después del evento, ya no solamente dentro del evento. Eso es un buen punto por parte de todos ellos y un regalo para todos los asistentes. También nos dieron una moneda y una pegatina de Mundo Cripto, con la moneda, pues en este caso ponía Mundo Cripto y por detrás es el hecho de... Bueno, la tengo por aquí, creo recoger. Vale, aquí la tengo. Es una monedita normal. No sé si se enfoca bien, que pone Mundo Cripto por un lado y por detrás aparece como el logotipo de su token, que va a ser de Mundo Cripto. En ese caso, pues nada, es material de merchandising. Lo mejor, pues bueno, en este caso son las gafas. Había también un stand en los alrededores del interior del Wicin con simuladores y juegos y bueno, pues algo sin duda singular, ya que en los eventos profesionales pues realmente no he visto nada parecido. Sí que poco a poco parece que se está haciendo como una moda porque en algunos de ellos sí que he podido presenciar algún juego de ruleta para que te toque algún tipo de premio de alguna empresa en concreto. Pero bueno, en concreto, bueno, no ha estado mal. Realmente no es un evento profesional. En un evento profesional hay muchas empresas contando qué es lo que hace cada una de ellas y en ninguno de los casos, pues ha sido así. Sí que es verdad que ha sido muy enfocado al metaverso y sí que es verdad que las empresas que han estado en el anillo exterior con sus gafas de realidad o en un coche, pues bueno, evidentemente es el producto que ellos tienen como empresa. Así que por una parte, pues bueno, entretenimiento y formación, pues formación es que tampoco ha habido mucha. Así que ha sido más tipo de ocio este tipo de evento en el anillo exterior y bueno, pues para todos ellos. Y lo que comentaba, que cada vez se está poniendo más de moda el tener este tipo de stand, ya no solamente para probar esa tecnología que están desarrollando, sino a nivel lúdico para interactuar con la empresa y obtener una recompensa por ello. Pues un tipo de bolígrafo, camiseta o cualquier otro regalo. Por eso, pues bueno, entre bien y mal, al fin y al cabo le he puesto una puntuación media que no ha estado mal, porque al fin y al cabo también se necesita algo durante tantas horas, algo de entretenimiento. Me parece bien, porque realmente fueron muchas horas las que la gente, las personas estuvieron ahí hasta las 12 de la noche. En cuanto a las instalaciones y la ubicación, pues bueno, qué decir. Yo he sido socio del Real Madrid de baloncesto durante varios años. He estado yendo al Wizzing Center durante mucho tiempo, muchas veces, y sí que la conexión a nivel de internet nunca ha sido buena. Siempre ha sido nefasta, realmente. Incluso si quería subir cualquier historia, pues no se podía hacer, porque tardaba mucho en cargar. Los mensajes de WhatsApp son los únicos que más o menos funcionaban, porque no gastan apenas datos. Y yo estaba haciendo algunas pruebas, realmente con el teléfono, que tengo alguna grabación en el teléfono, que la dejaré ahora por aquí a continuación, para que veáis la conexión tan mala que había. El Wizzing, y ya no solamente la conexión, sino a nivel de Wi-Fi privada, que habían puesto también de parte de Mundo Cripto. Una cosa aparte que lo vamos a ver ahora a continuación en la conectividad. Pero bueno, en concreto, el Wizzing Center, ubicado perfecto en España, siendo una de las mejores instalaciones que pueda haber, en el cual se han realizado grandísimos conciertos. Y es de uso habitual del Club del Real Madrid, de baloncesto, entre otros. También el Estudiantes también ha estado ahí jugando. Y que se le da bastante uso. Y bueno, la ubicación, pues no hay nada más que decir. La verdad que todos los estándares alrededor, la ubicación en sí, en concreto en Madrid, en Madrid Capital, así que bastante bien. Vamos a pasar al punto de la conectividad. Y es que he podido saber, de la mano del equipo de marketing, que estaba preguntando y hablando con ellos, es que la producción ha sido un mix entre lo contratado por el Wizzing, ya directamente como el alquiler del espacio, junto con ese mismo Wizzing, pues viene, al igual que tiene los aseos, pues tiene diferentes tipos de servicios para la gente que alquila su evento. Y bueno, pues fue un mix entre Wizzing y el equipo de Mundo Cripto. El audio concreto del Wizzing pertenecía al equipo de Wizzing. O sea, el eco que salía de la sala en cualquier ubicación del palacio en el cual tú te encontrabas, había un eco de sonido, o sea, que tampoco se oía con demasiada nitidez. Y bueno, en este caso ya serían externos a Mundo Cripto. Es un problema que puede tener la localización, no el equipo de Mundo Cripto. En cambio, todo lo que se emitió a través del stream en directo de YouTube, sí que pertenecía a Mundo Cripto. O sea, esos fallos a lo mejor de audio en el stream, pues sí que es verdad que podría haber sido esos fallos de parte de Mundo Cripto que son los que opusieron, pues en este caso, toda la conexión a internet para que la gente lo pudiera ver desde su casa. La parte del Wi-Fi, que es una parte de las más importantes, ya no solamente por esa conexión múltiple que necesitaban las personas para conectarse y ver el vídeo en alta calidad, es que la parte de la Wi-Fi para la conexión compartida, para entrar al vídeo del metaverso, era un problema externo. También es verdad que es una empresa que habían contratado, ya que se contrató en este caso a una compañía profesional en este tipo de eventos, que lo lógico es que hubiera salido todo bien, con routers enfocando a todo el público para que evidentemente la conexión sea buena. Pero realmente es que yo la pude probar y no llegaba tampoco ni a un mega la descarga, imposible de poder hacer nada y sobre todo cuando nos solicitaba pues una alta calidad de vídeo en el reproductor de YouTube. No era la cantidad, incluso no me dejaba tampoco ni siquiera calcular la velocidad de subida, o sea, nunca terminaba de descargar los datos, de ver la conexión de descarga, así que imaginaros la de subida, pues mucho peor. Con lo cual, pues una calificación de 1-1. Vamos con los problemas en directo y es el propio Palacio de los Deportes de Madrid, el Wi-Fi, en la parte que yo estuve como invitado, abajo en la parte VIP, por falta de un audio que sea más nítido, como ya he comentado, ya que había mucho eco. En cuanto a los sillones, catering y demás, pues no hay nada más que decir. Yo creo que la falta de información, como he mencionado anteriormente, sobre el inicio del stream del evento a las 4 y a las 6 que empezó de verdad físicamente, pues hubo un transcurso de tiempo que realmente no fue lo mejor posible, o sea, que deberían haber comunicado a todo el resto. Ese tipo de problemas, que al fin y al cabo no es que sea un problema de decir, oh, se va a acabar el mundo y nada por el estilo, sino que, bueno, pues fijaros que de esta manera, pues podríamos haber tenido un mejor evento, una mejor comunicación, pues no habríamos entrado a las 4 o las 5 de la tarde, a las 3 y media algunas personas. Bueno, un pequeño fallo, no pasa nada, que al fin y al cabo todo se puede solucionar y no es nada en concreto del motivo por el que íbamos a ir al evento de Mundo Crypto. Así que en cuanto a esos problemas del directo, pues creo que solamente sería eso. No sé si a lo mejor saturación de gente, pero yo creo que tampoco hubo demasiado problema, porque está el WC muy repartido. Y el caso de los sorteos, a lo mejor los sorteos, ahora que vamos a hablar un poco más de ello, ¿puede haber algún tipo de problema? Pues en el directo no hubo mucho. A lo mejor ese primer fallo que hubo, que realmente nos salió las pompitas cuando salió el regalo del coche, el sorteo del coche al usuario correcto, que debería haber sido. Y vamos a hablar ahora de parte de esto en la parte de los sorteos. Con lo cual, pues bueno, puntuación de 3 sobre 5. Bueno, pues vamos a irnos a la parte de sorteos. Y en este tema, dado los timings del evento, pues no se podía comprobar en directo si el ganador era o no correcto, pues habiendo una lista suplente para ello. Y posteriormente han salido publicaciones de que al menos en el sorteo del coche, que era un Audi R8, que pertenece o pertenecía a un miembro del equipo de Mundo Cripto, es el que se iba a regalar. No entiendo tampoco el funcionamiento de la web de sorteos, si funcionaba correctamente o no, pero sería un problema externo a Mundo Cripto, ya que la tecnología contratada para hacer ese sorteo no ha funcionado bien, no ha funcionado correctamente. Uno, porque a lo mejor la web se había saturado. O dos, también por los problemas de conexión a internet, directamente con el internet. No sabemos si por Wi-Fi, si va por Ethernet, directamente por cable, pero no era la mejor conexión posible la que había. Entonces no podemos tampoco culpar a qué pasó con ese evento. Se puede culpar a lo mejor de darle el regalo a una persona, decir públicamente un nombre, luego ser otro. No sé, no sabría responder, pero yo creo que la empresa correspondiente de todos estos fallos tendría que también dar la cara. No Mundo Cripto tampoco, sino la empresa que iban a... o que estaban contratando para hacer el sorteo. Porque realmente tuvo un fallo y fue un fallo que miles de personas estuvieron viendo en directo. Pero bueno, habiendo fallos, habiendo personas, al fin y al cabo, todo se puede solucionar, todo tendrá algún tipo de solución y espero que todo vaya bien en ese sentido en cuanto a los regalos. Ese solamente sería el regalo del coche, porque el resto, pues también hubo regalos de los sorteos que también me gustaban, o por lo menos me gustaban la forma de regalarlos. Y es que es el hecho de que, por ejemplo, allí presencialmente iba una cámara, hacía algunas preguntas a los ponentes. Otro era a ver quién gritaba más y el que gritaba más pues se lo llevaba, se lo llevaba el premio del Ethereum. Pues bueno, un poco más en concreto ese tipo de sorteos se debería de tener en cuenta a la hora de hacerlos. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Pues bueno, si es un sorteo tan, tan, tan grande, actualmente, pues bueno, tenemos tecnología blockchain que puede trazabilizar todo lo que estamos haciendo. Seguramente hay algún proyecto, me comentaron que dentro de la red de Ergo pues hay un proyecto en concreto que es capaz de realizar este tipo de sorteos. No lo he visto, no lo he podido confirmar, pero si no es en la red de Ergo, es en la red de Polygon, es en la red de Avalance, es en la red de Ethereum, cualquier red diferente, pero seguramente hay algún tipo de proyecto y si no lo hay, pues ya tenéis ahí un claro ejemplo de cómo emprender un negocio porque los sorteos a día de hoy pues están al pie del cañón, ¿no? Todo el mundo hace sorteos en mayor o menor medida. La calidad de los sorteos realmente eran de alto precio y ya no solamente de valor, a lo mejor en el coche pues le puedes cambiar también el valor, no puede ser volátil, hay momentos que a lo mejor valdrá menos y momentos que valdrá más, al igual que el precio de Ethereum o de Bitcoin. Esto lo que hace es llamar también la atención a las personas para poder participar y obtener un importante regalo para participar pues en el sorteo, hacer una comunidad más grande, hacer crecer los seguidores, hacer crecer la participación e incluso la asistencia al evento. Y bueno, a nivel de marketing pues yo creo que toda empresa mayor o menor medida como he comentado pues hace sorteos. La parte legal o no de los mismos pues habría que estudiarla que entiendo que lo tendrían controlado con sus abogados, con el equipo de Mundo Cripto. Pero ya os digo, también echaría un poco la culpa a la plataforma con la que estuvieron haciendo los sorteos. Otra cosa es qué quedará con los sorteos, el coche, el Bitcoin, Ethereum y demás que se hayan regalado y ya no solamente este coche sino que cualquier otro sorteo pues seguramente lo harán de una mejor manera. Una solución muy buena como he comentado es hacer los sorteos futuros en blockchain donde todos podemos ver todo. Prediquemos también un poco con el ejemplo que estamos hablando todo el día de blockchain, 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 blockchain y seguimos utilizando la web 2 para muchas cosas. Pues bueno, introduzcamos la web 3 para ello. Hay plataformas que ya de hecho te lo permiten hacer y si no, pues como he comentado que cualquier proyecto si aún así Mundo Cripto no sabe o no puede desarrollarlo hay muchas empresas que seguramente sepan hacerlo y personas que seguramente llevan a cabo este proyecto porque seguro que se van a utilizar bastante. Da solo una respuesta también, otro consejo también que les quiero dar al equipo y es que da solo una respuesta a los que estaban allí porque elegían cuál quieres la A, la B, la C, la D, cuál quieres elegir entre el programa del cuestionario y bueno, pues elegían la A y luego la D y luego finalmente acertó pero que realmente que cuando elijan una que se queden con esa que no luego la cambien en el último momento. Yo por esto en la parte del sorteo se he dado un 4 porque me parece que está muy bien es una manera de hacer marketing muy buena pero no lo puedo dar un 5 porque al fin y al cabo el resultado final de por lo menos uno de los sorteos pues no fue del todo lo más controlado posible con lo cual oye pues mira con esta acción que no es que sea aquí una catalogación pero es una evaluación que estoy haciendo yo para el evento de Mundo Cripto para las personas de Mundo Cripto para los usuarios que nos estéis viendo ahora mismo en este vídeo para que sepáis un poco qué es lo que está haciendo porque muchas personas pues bueno comentan y critican o por lo menos opinan del evento hayan ido que lo lógico es haber ido y sobre todo lo que yo hago es evaluar todos los procesos pues bueno como estoy viendo aquí de una manera un poco más gráfica y con fundamentos o sea hablar con un poco más de conocimiento bueno pues una pregunta bastante importante yo creo que es de los criterios más importantes que también tenemos que hacernos cuenta de si hubo valor en el evento hacia los asistentes por parte de los ponentes una pregunta que como profesional de este sector debo decir que hubo al principio del streaming de la mano de Pablo López experto en blockchain dando ejemplos de utilidad real explicaciones entendibles y fácilmente comprensibles para la mayoría de las personas esa ponencia o ese estilo es la que hubo que hacer en el propio escenario pero se quedó solamente online durante los primeros minutos yo he de decir de que aparte de haber estado físicamente me he podido ver las siete horas completas del evento en streaming porque quería también analizar qué es lo que estaba pasando por una parte online y por otra parte de la manera física y ahí me he dado cuenta de que desde el principio con Pablo López este primer experto digámoslo así o por lo menos profesional del sector blockchain pues estuvo comentando y creo que era muy bueno lo que estaba comentando aportaba muchísimo a muchas personas porque les abría el conocimiento de lo que estaba contando y lo que hace esta tecnología para el uso diario eso no se vio en el evento presencial eso no lo pudieron ver todas las 7.000 personas que estuvimos ahí dentro con lo cual oye pues un punto negativo en esa parte porque bueno o por lo menos comprender de que todo lo que se diga de forma online por lo menos la gente que estuviera presencial si podría haberse enterado porque durante esas dos horas la ponencia que había que estaba comentando Pablo Gil incluso otros invitados podían aportar a todas las personas que estaban dentro del Wicin pero bueno eso es un punto a tener en cuenta la otra ponencia de la que la mayoría estamos de acuerdo leyendo centenares de respuestas en internet realmente he estado viendo muchas y es el hecho de la ponencia o la mesa redonda de Juan Ramón Rayo Daniel Lacalle y Pablo Gil lejos de tener un monólogo podrían haber interactuado más con preguntas ya que se les podía sacar mucha más de lo que comentaron se suele decir de que lo bueno si es breve es dos veces bueno pero aún así podrían haber dado más valor creo que la ponencia fue muy corta realmente estuvieron unos minutos pues aportando a tipo monólogo sobre lo que ellos pensaban y al ser personas con un alto poder de autoridad pues bueno podrían en este caso haber sido mucho mejor durante más tiempo o haber hecho alguna rueda de dudas y preguntas o tanto el público o con la moderadora que estaba en ese momento el resto de ponentes en este caso como los diputados del Salvador que hicieron un autopromo de su país realmente que debería corroer un poco también por dentro al resto de los países y más a España como si realmente vamos esta promoción que ha estado haciendo el Salvador aquí en España en este evento de Mundo Cripto es como si FTX pusiera publicidad de ellos en el exchange de KuCoin en plan de bueno como es posible de que te promociones dentro de mi exchange oye pues no no quiero que hagas eso pues eso es lo que debería estar pensando España de que vengan aquí otros países para decir mira lo que estamos haciendo y vendernos muy bien en este caso lo que está haciendo el Salvador por parte y para parte de todos sus usuarios así que hasta ahí puedo decir porque al fin y al cabo chapó por ellos a lo mejor fue demasiado venderse pero ya está vendiendo un país no te está vendiendo un producto sino que te está vendiendo a lo mejor pues una manera nueva de vivir en un país diferente y una manera de trabajar también diferente pues bueno el resto no hubo valor más que el escuchar a otras personas y a Manny al final que no aportó valor o sea realmente creo que Manny tiene mucho conocimiento aunque parezca que no aunque siempre está riéndose que no sé qué se ha hecho a él mismo realmente y si no fue el presentador de su propio proyecto al final del todo pero había anécdota personal que no trascendió al público o sea estuvo contando algo relacionado con una anécdota de que había unas personas que le habían comentado ciertas frases y que le había hecho cambiar de chip y demás que luego realmente eso no supo transmitirlo al público por lo menos no lo entendió ese fue el resultado que a mí me dio y que he podido preguntar a algunas personas y que tampoco nos dimos vinculados a esa anécdota que estuvo comentando con lo cual realmente no aportó mucho más valor de lo que presentó de su proyecto que realmente pues no está del todo acabado solamente tenía una parte y bueno todavía faltaba bastante más por eso la puntuación pues bueno finalmente es un 2 porque realmente no hubo valor acordado o por lo menos ese intento de formación que se vendía pues no era del todo correcto vamos a pasar a la adopción masiva eso es un punto una puntuación sobre 4 4 sobre 5 de que realmente pues se ha aportado o se ha llegado o se ha intentado hacer para llegar a una adopción masiva pues bueno yo creo que el intento ha sido muy bueno como digo aquí a río revuelto ganancia de pescadores se habla mucho de este tema y creo firmemente que el realizar eventos de este calibre más pequeños profesionales entre empresas B2B quedadas de comunidades creaciones de contenido en redes sociales yo creo que todos suman en mayor o menor medida en mayor o menor cantidad de promoción o no promoción el valor no fue suficiente estamos también de acuerdo pero creo que realmente se ha llegado a comunicar más el mundo cripto a poner el mundo cripto en boca de más personas sea para bien o sea para mal y en mi opinión pues aparte de crear contenido en redes sociales yo me dejo mi dinero también para hacer un programa de radio explicando y acercando este sector trayendo a personalidades a personalidades del sector y que encima sin cobrar nada por ello o sea yo pongo dinero para emitir ese programa para llegar a una adopción un poco mayor del mundo cripto para dar a conocer este sector cada uno lo hace a su manera y en cual tenemos un fin común pues lejos de ganar dinero o no llegar a una adopción cripto de manera mundial yo creo que eso es lo más importante que puede tener al igual que tú que estás viendo este vídeo es que te interesa algo del mundo cripto estás por lo menos viendo esta evaluación hasta este punto que todavía queda un poquito más sobre la evaluación completa del evento del mundo cripto y creo que si has llegado hasta aquí es porque en algún momento has escuchado hablar del mundo cripto no de la empresa mundo cripto y por ello habrá sido cualquier amigo cualquier familiar un anuncio en internet o has estado leyendo prensa en algún momento has tenido que llegar a contactar o llegar a acercarte a ese mundo pues muchas personas con este evento se han acercado a este sector pero bueno al fin y al cabo todos compartimos de manera diferente este resultado final que es la adopción masiva por eso he puesto un 4 como calificación en cuanto a presupuestos y patrocinios pues bueno se ha comentado que eran 2 millones de euros por toda la organización del evento cosa que realmente las cuentas creo que salen salen incluso pues puede que sea también algo más realmente ha sido todo espectacular respecto a los patrocinadores y a las personas que dicen que les ha salido gratis el evento a mundo cripto pues debo decir de que realmente no ha sido así por causas profesionales sé cuáles eran las tarifas que los patrocinadores podrían aportar para aparecer en diferentes lugares y lejos de la realidad no es así mundo cripto invertido pues yo creo que más del 75-80% del presupuesto de todo lo que se han gastado el resto pues si ha sido pagado por parte de los patrocinadores como Kucoin FTX Bitbase y muchos otros que estaban por ahí pero realmente no ha sido completamente no les ha salido gratis ni mucho menos y menos mal porque no hubo más patrocinadores que se estuvieron cayendo por poco a poco en la última semana ya que si no el evento pues podría haber sido más agotador escuchando a más bondades de cada empresa escuchar los beneficios que tiene cada empresa y yo creo que a nadie le gusta este tipo de venta y sobre todo en un evento con otro objetivo que era el de la formación así que por lo menos en ese punto chapo que solamente hubo dos ponencias una ponencia con dos exchanges al principio del evento y poco más aparte de esa venta de El Salvador y luego la propia venta de qué es lo que van a hacer reestructurando toda la empresa qué es lo que van a hacer a futuro el mundo cripto que de hecho pues bueno ahí ya teníamos asimilado de que esa publicidad que nos iban a contar que no es publicidad son los hechos que va a pasar con el mundo cripto pues conocer qué es lo que va a hacer esa empresa realmente puntuación en cuenta presupuesto y patrocinios yo creo que un 5 porque ha estado bastante bien al fin y al cabo ha salido de su propio bolsillo la mayoría del dinero es de tenerlo en cuenta porque realmente es algo que si han querido invertir es por algún tipo de beneficio que pueda tener a mayores sea el metaverso sea la sacada de su token dentro de un tiempo pues es una inversión que han hecho y que bueno pues gustosamente todos los que hemos estado allí pues por lo menos una cosa nos hemos llevado las gafas hemos estado participando haciendo networking y demás y por ello yo creo que ha estado bastante bien vamos a ver la comparativa con otros eventos criptos sé que las comparaciones son odiosas pero hay que tenerlo en cuenta para poder clasificar a este evento como profesional o no se comenta que este evento de mundo cripto era profesional de hecho propio Manny lo comentó varias veces y en mi opinión cuando escucho profesional me viene a la cabeza profesionales del sector que vienen a exponer y aportar novedades utilidades y demás conocimientos desarrolladores empresarios inversores vcs de eventos capital todo unidos en un mismo sitio para hacer networking ser cierto que este evento es el primero o de los primeros de una manera privada que exponen sus productos al resto del mundo por lo menos aquí en España a comparación con otros eventos que pueden ser similares como el de Polkadot Ethereum o Chainlink han ido a comunicar sus productos y lo que hacen al igual que en esos eventos pero realmente ha habido mucho entretenimiento por medio mucho sorteo pues demasiado bueno digámoslo así de alguna manera que realmente en esos eventos que se hacen profesionales no existe es la mejor manera de venderse pues todo el marketing que han hecho sumado a los medios que han todos los medios en los que han salido pues yo creo que la jugada realmente les ha salido muy bien más que nada porque mucha gente quería estar para ver y opinar al respecto no para aprender nada sino que realmente querían ver cómo o bien lo han organizado cuál era su escaleta pues bueno ya más profesionalmente a lo mejor ver un poco más cómo han llevado a cabo finalmente el evento realmente ha sido un evento que podemos catalogar como ocio por el motivo de que se ha aprendido poco mucha gente se ha divertido otros han ganado premios y nos han vendido su futuro metaverso y futuro ecosistema económico haciendo pinceladas del token MCT que es el token que van a tener de mundo cripto token por eso pues bueno la puntuación le he dado un 2 en esta situación porque realmente pues no ha sido como se comentaba ya vamos a la parte final quedan un par de criterios a analizar y de momento creo que no estoy viendo cuál es la puntuación final así que ahora la demostraré y vamos a ir con esta parte de aquí que es el abastecimiento el habituallamiento como queramos llamarlo la parte pues bueno de comida bebida y dentro del recinto en la zona de las gradas en el anillo interior al palacio pues había había stands diferentes pues para pedir comida bebida desde pizzas palomitas refrescos además de alcohol en la ya que en teoría de todos los asistentes que estuvieran dentro pues tenían que ser mayores de edad o en su defecto acompañados de algún adulto estos stands son inmutables o sea realmente siempre van a estar ahí cualquier evento que se haga dentro del within que se puede denominar a este evento como criptofestival como mucha gente lo ha llamado o por lo menos la prensa o la mala prensa lo ha llamado así yo creo que también por esa mala prensa previa al evento pues se ha querido dar una imagen diferente yo creo que tampoco ha habido algún tipo de espectáculo musical como algún cantante que a lo mejor podría haber ido y no ha estado pues bueno se han cortado un poco en ese aspecto por este motivo es de personas que no tienen una lógica que lo denominen como criptofestival porque realmente no ha sido así o que hablen diciendo que por qué hay pizzas y palomitas en un evento de este tipo pero bueno son los propios stands que tendrán un contrato con with him porque ellos quieren vender para facturar dinero pues bueno sea el evento mundo cripto sea el evento de Rihanna o sea un concierto sea un partido de baloncesto pues bueno son stands que tienen que facturar dinero y bueno pues haya palomitas haya pizzas haya refrescos haya alcohol pues bueno tiene que ser de esa manera en este caso pertenece como digo yo al propio continente al propio estadio todo esto no al contenido del mismo de que mundo cripto haya dicho no quiero palomitas en el wifi no es que ya está ya ahí están de ello para ello no sé si la habrán pedido o no pero en este caso ya había palomitas o pizzas y demás si es cierto que también podrían prohibir este tipo de consumibles oye pues en mi evento no quiero que se reparta pizzas o no quiero que se reparta palomitas pero no sé hasta qué punto pues eso pudiera ser bueno ya que los contratos que tengan estos están de comida con el within pues bueno les haría perder dinero con lo cual oye pues no les interesa y por eso tienen que abrir sea el evento que sea en la parte VIP vamos a hablar ahora de ello en la zona centro en la parte en la que hay esto abajo del todo nada que objetar ya que tanto refrescos y la comida pues estaban bien incluso quizá demasiada comida estuve hablando con varias personas y dices joder que la verdad que demasiado demasiada comida esa era mi percepción y ya que estaban constantemente pasando con bandejas para un lado para otro proba esto proba lo otro no sé qué todo el rato todo el rato hasta casi prácticamente finalizar el evento desde prácticamente las 8 de la tarde o sea es que fueron como 3 horas constantemente pues trayendo bandejas o lo que sea en mi trato personal no me han pagado nada económico para asistir eso también hay que decir ni el hotel ni el desplazamiento ya que resido también cerca de Madrid con lo cual no me hacía falta que me pusieran ningún tipo de hotel ni nada únicamente el sitio en el que estuve como invitado que al fin y al cabo pues esa entrada no sé si costaría dinero o no creo que no han pagado nadie nada por asistir a la parte de VIP son todos hemos sido todos invitados a esa parte pues pudiendo tener acceso evidentemente al catering del evento y bueno también un posterior catering que hubo en el casino de Madrid para hacer también networking para hablar entre todos los asistentes que estuvimos pues también en esa parte pero no hubo dinero de por medio por ningún por ninguna parte el resto de invitados que hayan ido de otras ubicaciones de otros países otras ciudades y demás si han recibido pues una invitación de hospedaje al menos desconozco si alguno de los presentes han sido invitados económicamente o sea creo que no y precisamente porque no le creo que les haga falta ningún tipo de pago para acudir a un evento en el cual no van a salir de ponentes ni van a dar sus explicaciones o sea realmente van a estar ahí por estar no por el hecho de subir alguna historia ni mucho menos de hecho vi personas que eran bastante conocidas dentro del sector profesional que no han puesto ninguna historia ni nada han sido invitados solamente al evento para que lo vean hay otras personas bastante conocidas en redes sociales que creo que tampoco han puesto nada que hayan estado dentro del evento ni al principio ni al final del evento y han estado ahí también como invitados han sido invitados han ido a ver el evento y ya está no creo que hayan pagado a nadie por asistir por ello le voy a dar un cuadro porque al fin y al cabo el abastecimiento general pues ha sido muy bueno el trato muy bueno y realmente nada que objetar ahí realmente bueno y vamos a pasar ya a la última parte de los presentadores y los ponentes junto con la puntuación final que ahora os voy a comentar en este punto ya final de los presentadores y los ponentes se ha dado una clasificación de un 3 ni fun ni fa porque al fin y al cabo han entrado unos saliendo justamente otros que no tenían por qué motivo tampoco estar en este evento los que finalmente asistieron se les notaba que tenían un poco tiempo de reacción de estudiarse a lo mejor bien la escaleta que hay que decir y demás por lo menos la presentadora los que estaban ya presencialmente en el escenario pudieron salvar el evento ya que las escaletas las presentaciones y demás tuvieron que rehacerse de nuevo por las bajas de los principales presentadores mediáticos y conocidos como Cristina Pedroche y Jorge Fernández el de la ruleta de la suerte la calidad de los ponentes de los exchange pues bueno la publicidad y hablar bien de ellos al final te lo tienes que comer no aportaron algo relevante formativo ni nada nuevo la ponencia en este caso de Rayo, Gil y la calle pues fue mejor la mejor de todas sin duda y poniendo manifiesto sus creencias y dando un poco un toque de autoridad a todo el evento o sea realmente han sido esas personas que han elevado la confianza la autoridad al evento en sí porque luego si quitas eso realmente pues te quedas sin nada o sea tampoco hay tampoco hay mucho la presentación de Manny de su propia empresa que para la gente ha ido le intentó hacer el récord guiños con las gafas pero el resto tampoco fue fue nada así que chapó en este caso por los presentadores que han estado ahí pues dando la talla ya no solamente también por Vitorio que también estuvo dando el tema de los sorteos ahí presenciales en el propio evento lo hizo muy bien o sea tuve la oportunidad también de darle la mano y felicitarle porque al fin y al cabo estar delante de tanta gente pues yo creo que supone un respeto sobre todo te tiene que acojonar de alguna manera estar delante de todas esas personas yo he estado delante de muchas personas no tantas y al principio también te da un poco de vértigo pero bueno lo hizo bastante bien así que Vitorio a mi enhorabuena por esa ponencia bueno ponencia ese espectáculo esa presentación de los sorteos que a poco que sea lo has hecho muy bien no te tengo que lamer el culo como dicen otros creadores de contenido por ahí sino que al fin y al cabo has hecho algo bien has salido de tu zona de confort nunca lo has hecho así que enhorabuena enhorabuena por ti el resto de presentadores pues al fin y al cabo Cristina Jorge lo siento tampoco habríais sido muy bien bienvenidos porque al fin y al cabo no sois personas dentro de este sector que conozcáis todo esto así que por mi parte yo creo que ha sido bastante bueno el que hayáis no aparecido por el evento haberos retirado y que las personas que estén dentro de este mismo momento pues sí lo hayan hecho bastante bien por mi parte pues chapo a los que han estado con poco tiempo sé que alguno de ellos el presentador pues ha estado a escasas horas de presentarlo y que no sabía todavía nada de la escaleta la información y bueno por conocer muy bien el sector lo hizo bastante bien y nada y decir que el resto pues realmente no me aportaron nada nada a mí a lo mejor a otras personas que son más iniciadas pues evidentemente sí que un contenido a lo mejor más educativo formativo y demás y sobre todo la gente que estuvo online fue yo creo que la que mejor aprendió la que más cosas aprendió porque al principio de todo como decía en la entrevista principal salió un experto en blockchain que estaba contando todas las cosas buenas que tiene blockchain y todo lo que viene a solucionar que yo creo que hubiera sido lo mejor junto con la ponencia de Rayo de la calle y de Gil y bueno vamos a ir a la parte de la puntuación de todo esto y vamos a ver que la puntuación final pues bueno de 80 puntos posibles se han quedado un 47 siendo un 59% la calificación o la evaluación de este evento no sé si a lo mejor será mucha será poca creo que bueno es una calificación que realmente pues bueno pues puede ser positiva ahora diría también alguna si lo quiero recomendar o no si cosas que deben de mejorar y algún comentario adicional voy a decir ahora a continuación pero por eso mismo este 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 puntuaje no quiero que tampoco se lo tome mal al mundo cripto ni bien porque al fin y al cabo es una crítica que estoy haciendo de manera constructiva para todo el equipo para todas las personas para la gente que nos está que me está viendo en este caso por internet y son mis opiniones personales según la evaluación también y el análisis que he estado haciendo con diferentes personas y comentarios es el hecho de bueno pues ya he estado viendo qué es lo que ha pasado previamente qué es lo que ha pasado en el evento qué es lo que ha pasado en el evento online y después de todo lo que ha ido pasando durante esta semana durante estos 5, 6, 7 días posteriores al evento eso es la evaluación final que tengo un puntuaje de pues casi el 60% un 59% sobre 100 sobre el evento en sí de Mundo Cripto un aprobado raspadito realmente vamos a ir también a bueno recomendarías celebrar este evento por qué o por qué no pues bueno es una pregunta complicada de responder ya que el histórico de eventos pasados previos a este de lo que ha estado haciendo también Mundo Cripto anteriormente pues que han sido más especulativos si es verdad si ha habido un cambio en este último pero precisamente por la presión de la CNMV la prensa y muchos entes gubernamentales recomiendo que lo vuelvan a hacer o sea que sí lo vuelvan a hacer porque seguirán moviéndose las personas por este punto en común que es la adopción cripto que sea una empresa o sea otra realmente sea Mundo Cripto sea Pedro el de los palotes o sea quien sea quien haga un evento cripto que realmente aporte en valor que aporte en conocimiento que realmente es lo que deben hacer que no es solamente auto venderse de lo que están haciendo y nada más y el motivo principal es que hace bien al sector o sea realmente llega a una adopción mayor de la que tenía anteriormente al evento aunque haya personas que se quieran desvincular por la presión mediática en sus medios principales que les quieren dar de comer de forma diaria hablando en este caso con los presentadores que se han caído del evento o los patrocinadores que no quieren apoyar a este tipo de eventos pero que lo hagan con tiempo que lo hagan desde un principio cuando se les diga que digan que no desde un primer momento no que a los dos o tres días que digan que no pues cayéndose también o habiendo tenido una imagen que luego queda muy mal también esa imagen de la gente que se retira a última hora ya que también es un problema muy grande el tener grandes cambios de por medio y eso también es lo que ha pasado pero creo que también le ha pasado bien o le ha hecho bien al evento de Mundo Cripto en este año ¿qué mejoras deberían ser hecho también para futuros eventos? pues bueno el salto ha sido significativo ha sido positivo y espero que se que si repiten en un evento que haya más formación de verdad que sea más corto que sea más intenso alargar lo que son las mesas redondas en cuanto a tiempo y como es lógico la venta del producto que se haga al final eso ha estado bien pero ya es que después de tanto tiempo la gente le ha cansado muchísimo con el condicionante de lo que se presente que esté terminado que o sea que no venga del año que viene o dentro de seis meses pues lo haremos será realidad y realmente no es así que no tenga letras pequeñas a la hora de anunciarse las cosas tener mayores expectativas y que realmente no sea lo que se ha comentado respecto a los sorteos pues bueno creo que realmente no tienen más ganas de hacer más sorteos sinceramente después de todo lo que ha pasado si se hace un sorteo con un premio de alto precio debe estar más controlado todo los ponentes también podrían dar más ejemplos y un valor a la comunidad y menos tiempo de duración como he comentado presentación de proyectos que sean terminados lo que he comentado un poco por encima que al fin y al cabo que esté todo bien resuelto y que lo lógico es que cuando tú presentas algo que presentes algo que se puede utilizar que se puede usar que a lo mejor la parte de introducirnos al metaverso hubiera durado media hora entre todos los asistentes de todos los pasos que tenían que hacer pues bueno la explicación estaba muy bien o sea primero hay que hacer esto primero hay que hacer lo otro hacer lo mismo pero haciéndolo bien haciéndolo dentro de un metaverso que la gente interactúe dentro de un metaverso y luego pues bueno comentarios adicionales aquí tengo unos cuantos que me he querido reservar y bueno pues me considero una persona que aboga por la buena información que sea veraz y que todo lo que se comente en un evento de estas características conlleva una gran responsabilidad estoy completamente en contra de los altavoces mediáticos que hablan mal del ecosistema cripto en general sea medios sea publicidad sea televisión algunos otros compañeros creadores de contenido ya que me siento atacado por estos entes que realmente no saben de lo que hablan hay muchas personas que hablan sin conocimiento y como se les da muy bien hablar pues muchas personas se lo creen y al fin y al cabo es lo que está pasando por lo menos aquí en España que creen al que mejor habla no al que mejor contenido aporta aunque no lo haga del todo correcto precisamente han habido periodistas que se han puesto en contacto conmigo por ser una persona con criterio firme y profesionalidad en la cual han sido los que me han pedido consejo para diferentes entrevistas y dar mejor información de la mejor manera posible demonizar un evento cripto como este pueden tener ciertos criterios evaluativos pero lejos de la realidad se basan principalmente en la insensatez de sus usuarios el poco conocimiento que tienen y promocionan esa noticia clickbait sensacionalista yo en esa parte he concedido entrevistas para salir en televisión en la 4 en la 6 en la radio en COPE en un montón de sitios en medios digitales y realmente me han preguntado incluso en televisión española me han preguntado por oye esto está bien hecho esto está bien dicho o sea como corroborar la información que ellos iban a dar hablando de algo en concreto del mundo cripto ¿por qué no hacemos eso para todo lo demás? en vez de criticar lo que no sabemos y no conocemos pues bueno poneros en contacto conmigo o cualquier periodista o contacto con cualquier otro creador de contenido que sea reputado que tenga experiencia previa en este sector cripto y que realmente pues todas las noticias que vayan a dar que sean veraces que sean correctas que por lo menos tenga un filtro cripto que la persona que redacta no tiene por qué conocer el sector pero le han hecho le han obligado que de oye pues mira te tienes que ir allí tienes que hablar de esto y habla de lo que quieras pero tienes que meter puya de alguna manera oye pues no no tienes por qué por eso también se van a crear las prensas descentralizadas para votar la comunidad a aquel profesional que lo está haciendo bien y el que lo está haciendo mal no creo que haya que hacer de este evento una eternidad constante de si fue bueno o fue malo sino más bien pensar que el resto de eventos que hay por toda España y el mundo que no son tan mediáticos también van a ser comunicados en prensa porque si aportan mucho valor favorecen el crecimiento blockchain el crecimiento cripto y hacen ver a sus seguidores y usuarios que esta tecnología no solamente es especulativa a nivel financiero para obtener una rentabilidad sino también es sumarse a ella con todas las facilidades que trae para cualquier empresa tradicional ¿cuántos medios no trabajan ya con blockchain y ni siquiera lo saben? pues muchos de ellos y sobre todo periodistas y personas que están trabajando para ellos y ni siquiera lo saben porque por detrás estas empresas también trabajan con esta tecnología pero no hablan muy bien de ella pero lo que es el tema económico pues quieren tratarlo o por lo menos empresas que quieren desarrollarse sea mundo cripto sea cualquier otra me da igual que quieran desarrollarse aquí en España o que quieran crecer aquí en España hay muchos que están en contra que no quieren que favorezcan o que quieren crecer o hacer crecer a estas empresas muy malo la verdad comentar también que muchas personas que pudiera ver en el VIP no se dedican al sector cripto otras de forma parcial y lo que pone en común a todas estas personas ha sido el descubrir un metaverso nuevo con un origen español y que podría batir un récord Guinness que realmente no fue así estaban por la tecnología por aprender algo más por querer dar el salto y aprender más sobre el mundo cripto de las cuales fueron pues más defraudadas yo creo que unas que otras iban por la tecnología que no vieron y que tuvo también pues muchos fallos lo que me defrauda este sector cripto realmente es que haya personas que vayan a sacar hasta el tuétano del hueso auténticos carroñeros de la información salseo y búsqueda continua del mal o hacerse un hueco criticando a los que trabajan en este sector sean profesionales o otros creadores de contenido y todo el rato diariamente dentro de su contenido dentro de sus proyectos dejarlos libres dejarlos trabajar que al fin y al cabo si hay personas que no se meten con otros realmente es por algo porque quieren o por lo menos confían en lo que están haciendo y quieren hacerlo lo mejor posible hacerse el Rubin Hood de una pequeña comunidad cripto no te hace ser el salvador de toda ella la búsqueda de un conflicto eterno nunca acaba bien y menos con chantajes aquí he comentado algunas tres frases célebras y correctas que ejemplifican este evento y serían estas la web 2 salva la web 3 en el evento regreso al futuro y a río revuelto ganancia de pescadores estas tres frases que he comentado ahora al final son tres frases como para poner ejemplo como de título de un evento o ponerle una carátula al evento de mundo cripto de que es lo que ha pasado la web 2 realmente pues salva el mundo web 3 o sea que realmente lo que pasó dentro de un vídeo en youtube que nos pusieron en 2D pues ha salvado o por lo menos hemos visto que es lo que estaban haciendo consiguiendo y demás pero no hemos probado no hemos sido nosotros mismos dentro de la web 3 partícipes de ella por eso digo que la web 2 salva a la web 3 regreso al futuro porque realmente nos están dando una visión pero que actualmente estamos aquí y viendo un poco como en retrospectiva lo que venían haciendo un poco como regreso al futuro en ese sentido de que bueno hay mucha tecnología que estamos trabajando que sabemos de ella y demás pero nos seguimos manteniendo en el presente incluso en el pasado y arriba revuelto ganancia de pescadores esa sería la última la última frase que le ha comentado yo creo que también al principio de este vídeo y es el hecho de que a cuanto más se empiece a adoptar a cuanto más hablemos de este sector sea proyectos sea opiniones personales de algún proyecto sea emprender sea crear un token por algún motivo sea hablar de las nuevas noticias diariamente de lo que está pasando en el mundo cripto sea hacer eventos sea lo que sea del mundo cripto siempre va a ser bueno a río revuelto ganancia de pescadores ganamos todos al fin y al cabo de que cuanto más gente esté dentro de este sector se va a dar cuenta de que este es el sector donde va a aparecer todo y donde se va a mover toda la tecnología de cara a futuro otra cosa es que la gente quiera vincularlo también con la economía que al fin y al cabo también da un poco de la mano del sector cripto pero no todo es economía y ganar dinero habrá personas que se habrán forrado muy rápidamente habrá otras que habrán perdido mucho dinero y al fin y al cabo esto es aprender aprender y aprender cuando ya tienes toda la formación ya podrás en este caso pilotar el helicóptero siempre lo digo no te vas a subir a un helicóptero a pilotarlo si no tienes nociones aunque sean básicas de pilotaje ¿verdad? pues no hagas lo mismo con el mundo cripto no te adentres a comprar la primera moneda que se te pase por delante porque no va a ser así la mejor manera de invertir en el sector bueno ha sido larga esta evaluación del sector creo que no he visto ninguna así ya sabéis que yo soy analista me gusta analizar todo de una forma diferente al resto y esta es mi opinión personal de todo lo que he estado evaluando del evento del mundo cripto durante este año del año 2022 espero que os haya gustado ya sabéis si queréis más contenido suscribiros al canal darle un like y nos vemos en los comentarios si tenéis alguna duda o pregunta un saludo chao chao chau 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 Gracias.